A partir de ahora, los covilenses ya no solo tendrán el Museo del Desierto de Saltillo para conocer dinosaurios, pues con la inauguración de este sitio turístico, Ramos Arispe contará con 13 especies diferentes de dinosaurios robóticos de tamaño natural, únicos en su tipo en México, exhibidos en un lugar a cielo abierto, que podrán admirar totalmente gratis en el nuevo parque temático Dinolandia, que fue inaugurado por el alcalde José María Morales y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Este es un gran día para nuestro municipio, dado que junto a nuestro gobernador inauguramos una de las obras icónicas y más esperadas por nuestra gente, como lo es Dinolandia. Aquí en nuestra alameda principal. Por su parte, el gobernador manifestó que Ramos Arispe sigue ubicándose en el mapa nacional e internacional, con un atractivo turístico que además de ser entretenido, es cultural y científico, en el que los niños y adultos, además de admirarlo, también aprenderán. Hoy vemos que este parque no solamente es el mejor del estado, es de los mejores del país. De verdad, un aplauso a la gente de Ramos Arispe, porque este es un gran regalo para toda la gente bonita, que ha confiado, que ha sido leal dentro de este proyecto, dentro de este proceso, que ha sido difícil. Dinolandia es un proyecto que el gobierno municipal de Ramos Arispe desarrolló junto con el Museo del Desierto y que contó con el apoyo del gobierno de Coahuila, y en el que se invirtieron 10.9 millones de pesos, cuyos primeros visitantes fueron sorprendidos por la imponente presencia de un dinosaurio, mejor conocido como Cuello Largo, de 22 metros de longitud, que está instalado frente al acceso principal del parque. Antes de cortar el listón de inauguración, los asistentes al evento presenciaron un espectáculo de luces y sonido por medio de más de 40 drones que formaron en el cielo de Ramos Arispe diferentes figuras de los dinosaurios que se exhiben en Dinolandia, que cobraron movimiento en la oscuridad de la noche. Después, el gobernador y las autoridades dieron el primer recorrido para después abrir la puerta y permitir la entrada a una larga fila de ciudadanos que entraron, admiraron y se tomaron fotos en familia junto a todos los dinosaurios robotizados expuestos en el parque. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Jesús Castro.